Así entrena el atleta Daniel Segura. El próximo 18 de mayo representará al país en un torneo centroamericano en el Estadio Nacional. El salto largo es su especialidad que también lo tiene clasificado a los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Un largo año también con lo que son los entrenamientos, calentamientos, todo. Fue la semana pasada, el sábado, en Alajuela, las eliminatorias pasaban seis. Después van a ser en Guanacaste esos Juegos. Entonces estamos alistándonos para las finales. Este joven generaleño comenzó en el salto largo en 2022 y en este momento registra buenas marcas. La marca la tengo aproximadamente como en 6 metros 50, que es la marca necesaria para quedar en la selección nacional. Y digamos que estoy llegando a esas marcas. Estar en un torneo centroamericano es gran orgullo y también responsabilidad. Es mucho orgullo. La verdad es algo que no me esperaba, pero que con mucho esfuerzo y entrenamiento y todo, con el apoyo del comité, del equipo, como don Vianney, don Siar, Victoria, entre otros muchos más, como también mi familia, que me han apoyado demasiado, es algo que en serio es demasiado simbólico. Ya con estar en esos centros ya es más demasiado, entonces es algo que me importa mucho y espero quedar en podio. Daniel, ¿motiva a más jóvenes a practicar deporte? Cualquier deporte, incitar a los jóvenes, ya sea que si tienen algún gusto por algún deporte, ya sea atletismo, natación, cualquiera. Daniel Segura es parte de la delegación de atletismo que tiene Pérez Celedón para los Juegos Deportivos Nacionales de Julio.